hoy se enfrentaron en el bots arco iris tanto los hombres de alfa como los hombres de beta estos tuvieron que darla toda en este capítulo aunque vimos que empezó cabum de alfa y tuvo una fuerte caída yo se los había dicho luego en beta salió rapelo que terminó bien la prueba de segundo de alfa salió vimos que salió byron y hizo muy bien la prueba de beta salió escudero y escudero también tuvo una caída llegando y muy relajado en vez de correr se fue caminando hasta julia en la casa le dijo que se moviera pero escudero que relajo luego siguió ya pues sabemos que ya no es muy rápido en la pista y de alfa sensei que también es muy rápido pero esta prueba estaba que ardía todo indicaba que betty va a ser el ganador de este bots porque vimos cómo sensei se desesperó y no podía armar esa torre con esos cubos se le cayeron como cuatro o cinco veces bayron entró en desesperación porque él siempre entra en desesperación cabum le está dando fuerzas al final a beta también se le cayó y le tocó a escudero volver a armar la la torre pero espero como tiene tanta paciencia lo hizo en una sola vez pero pues no alcanzó a cabum y los ganadores de esta prueba fueron el equipo alfa por primera vez en ese botes después de que ya están los dos equipos ahora tienen la responsabilidad de ponerle un chaleco a alguien de alf de beta así que a quien se lo pongan tendrá que ir a competir dios mío santo con otro hombre de alfa que opinan ustedes de esta prueba les pareció justo que era ganado alfa o no déjenmelo saber en los comentarios y y y y y y y